David Ospina, posición arquero, equipo actual Arsenal de Inglaterra, partidos con la Selección Colombia 82, valor en el mercado 5 millones de euros. Camilo Vargas, posición arquero, equipo actual Deportivo Cali, partidos con la Selección Colombia 9, valor en el mercado 1 millón de euros. José Fernando Cuadrado, posición arquero, equipo actual 11 caldas, partidos con la Selección Colombia 1, valor en el mercado 700 mil euros. ¡Gracias!